buenos días amigas y amigos hoy es miércoles Wednesday Wednesday en inglés es Wednesday para las que quieren aprender el inglés un poquitito también les digo ok y Paisley amigas hoy el clima está medio gris y citó fresco fresco está fresco y hoy no voy a cocinar 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 porque a ratito voy a ir a un baby shower si yo es miércoles entre semana y pues es cuando todos tienen el tiempo para poder hacerlo así que vamos a ir al baby shower ratito entonces ahorita ya comimos de la comida de ayer entonces ya comimos eso pues ahorita no les puedo contar mucho solamente que tengo que limpiar aquí mi sala y acá también un poquito limpiar un poquito no solamente se me domió mi hija miren no se deje esconder este esta ropita que está aquí se me domió miren quedó bien dormida y tengo que recoger un poquito pero no voy a hacer tanto tanto así ok no van a pensar que ahí está lupe se mata haciendo que hacer porque ya miren algunos de las preguntas amigas digo dice no sé es que no te miran todo todo el día lupe no mira cuando estás acuestada cuando te duermes por horas y no saben no te miran todo el rato entonces estoy hablando así porque no sé cómo que está muy calladito entonces no se crean amigas no no bueno para mí para mí no se siente tan pesado en el que hacer fíjense si lo hago todos los días todos los días todos los días y si si llega el momento que sí me canso porque también estoy pues logrando verdad y entonces yo me tengo que como para tengo que ver por eso me dilato un poco más en hacer el quehacer y por eso últimamente les he subido un vídeo más y más tarde porque luego los hago todo lo que regularmente hago pues ustedes ya saben limpio hago todo lo que siempre tengo que hacer cositas pasan que tengo que ir a hacer algo afuera con familia o algo así y pues la hago verdad entonces entonces no van a pensar que todo el tiempo me la paso nomás ahí limpia 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 es una manera de tener tu casa limpia es limpiar 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 constantemente constantemente estar atrás atrás de los niños limpiando esos tener tu casa limpia poder tener la limpia y también decirles y decirles y decirles a los niños que levanten que levanten que recojan todo su cochinero eso es otra forma de limpiar el caso también pero yo no yo no hago eso yo no les digo a los niños cada ratito yo los dejo ser niños niños así que se diviertan y que sean niños y que hagan lo que quieran hacer aquí adentro de la casa y también de vez en cuando que los pongo a ayudarme a tirar las basuras a como recoger sus zapatos cositas así para que ellos también se vayan enseñando también porque es importante en en la en el tiempo de la escuela es cuando más yo les digo a todos ayúdenme porque todos están aquí no hicieron nada no fueron a la escuela solamente están acostados acostadas entonces si es cuando yo les digo que me ayuden un poquito a limpiar porque se vale es lo más lo que yo digo que se vale pero a veces que yo nada más estoy aquí en mi casa pues está chiquita no es tan grande entonces pues si tengo que siento yo como que tengo que estar limpiando cocinando y ya con una que otra vez como esta semana si les he dicho que me ayuden porque ya me están sintiendo nada más que no lo expliqué mucho porque así pasa pues yo soy una madre súper ocupada que me entretiene los niños que ya me entró una llamada dormida no está dormida ya ven siempre pasa esas cositas ya está ya luego se me olvida que les tenía que decir entonces si me si estaba cansada esa vez que puse ese título nada más que no platiqué mucho de eso estaba bien cansada me sentía ya como si subí está estoy editando en la noche entonces me duermo un poco más tarde me levanto así toda sin ganas de hacer nada y ya no sí entonces ayer me quedé duró ayer dije sabes que voy a parar sé que tengo mucho que hacer sé que tengo muchas cosas que hacer pero la mañana me acosté con mi jesley y ahí me la pasé así como me vieron el vídeo de ayer cuando estaba en la tarde cuando llegué de dejar a los niños ahí me quedé aquí me quedé en el sofá y ahí estuve con ella todo el rato todo el rato hasta que llegó mi hermana y solamente me dediqué a ella jugué con ella nos pasamos allí jugando no me importó nada del que hacer ni nada de eso porque ustedes saben que lo hago pero es muy importante que también me la pase con mis hijos y no porque el que hacer siempre va a estar allí y no voy a decir que no lo hago hay veces que que la noche hasta hasta en la noche lo hago en veces no aguanto más y me quedo dormida así pasa y esto es es normal todo eso entonces ayer es lo que hice me quedé dormí me quedé allí con ella acostada me paraba me nos agarramos snacks o ya comimos y todo todo eso ayer luego vino mi hermana y pues ustedes saben cuando vienen las hermanas unos pues se entretiene dar la familia cuando viene la familia a uno se entretiene platicando y bla 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 entonces luego se fue ella y pues se fue ahí cuando empecé otra vez el blog y pues así pasa muchas amigas y cambiando de tema ayer también como vuelvo a decirles no les explico bien porque ya ando pensando en otra cosa en mi mente ahorita corren muchas cosas que tengo que limpiar que tengo que arreglar a los niños que tengo que arreglarme yo para irme al baby shower y todo eso son tengo muchas cosas en mi mente ahorita por eso me miran mucho que yendo por acá que de ella ya ando pensando en esto que ya ando cambiando el tema por esto que porque ya ando así pero bueno ayer me lastimé a la rodilla cuando cargue andreita pero estas rodillas de aquí yo ya me las había lastimado hace unos cuantos añitos atrás me las lastimé y si les expliqué aquí pero fue hace muchos unos dos tres años atrás creo que fue y me las lastimé entonces desde entonces para acá como que cualquier cosita que haga así me duelen me duelen mucho y también notado he notado que cada que usa las botas me duelen mucho mis rodillas no sé si es la posición que estoy cuando estoy puchando la carriola que hace que le ponga peso a mi rodilla no sé no sé el punto es de que me también eso tiene que ver porque una semana antes de que cargara andreita me dolían también pero yo decía pero yo decía pero porque si nada más camino a los niños no es tan lejos no es lejos y después pues dije ok no veo en la semana o esta esta semana que no fueron a la escuela el lunes pues no usé las botas las usé nada más me subí al carro y aquí allá que caminaba poquito entonces noté que eran las botas porque ayer que cargue a andreita dije sabes que yo creo hay algo que yo hago una posición que me pongo que y si entonces fue eso lo que me pasó me duele todavía solamente esta rodilla de aquí siento que me lastimé un poquito más y tengo como una venda como para las rodillas que la otra vez que me dolía me la puse y me puse vapor y se me quitó ahora tengo que comprar otra pero diferente creo que esa es la que me va a ayudar un poquito más entonces tengo que tener cuidado y también siento como que tengo que bajar de peso porque tengo mucho peso también que bajar y es es mucho a que sea realistas a que saber cuál es el problema aquí entonces también eso tiene que ver mucho y otra cosa que se me ha olvidado explicarles completamente porque hay hay muchas cosas que a veces no les puedo explicar porque hay demasiado ruido aquí en mi casa ustedes saben que los niños son los que me entretienen mucho tengo estoy pensando en lo siguiente que voy a hacer lo siguiente que voy a hacer y es por eso que en vez estoy toda como gallina sin cabeza en veces así me miran pues que le voy a hacer así es la vida de aquí de mi casa así es yo sé que no va a ser para toda la vida yo sé que voy a batallar esas esas es así mi vida sola sin ninguna ayuda de abuelita de la mamá de hermanas hermanos porque todos tienen su propia vida así es aquí en eeuu todos tienen su todos tienen su propio mundo en su casa y viviendo sus sus cositas y pues yo también no tengo mucha familia entonces la poquita que tengo pues siempre ocupados y no tienen el tiempo para venir a ayudarme ni nada de eso así que esto es esto lo que yo quise también tener hijos y ahora tengo que escucharme y hacer lo que una mamá como yo debe de hacer verdad trabajar duro echarle ganas aquí en la casa hacer lo que puedo hacer y no estresarme tanto vieran que no es no me estresa mucho si me canso si me cansa mucho en veces mentalmente me canso me canso mucho mucho en veces no tanto físicamente pero mentalmente más por los problemas en veces que uno está cargando que ya tienes que hacer esto tengo que hacer esto tengo que ser otro y luego problemas que hay afuera de la casa entonces en veces es mucho para mí y he estado tratando de enseñarme a cómo relajarme y no ser tan que quiero hacerlo todo porque esos no quiero llegar hasta ese punto porque la verdad que mis hijos me necesitan entonces es por eso que trato de que como bajarle un poquito a mí no crean les hago caso sus a sus consejos también de ustedes que es como un like wake up con veces que digo oya oya cuídate cuídate tú también like acuérdate te tienes que relajar así que pero el que hacer amigas siempre va a estar allí voy a limpiar un poquito rapidito aquí nada más es de juntar unas cositas y barra porque ayer barrimos los los sofás es abajo aunque yo sé que todos modos hay cositas porque en la noche ya los niños se ponen nada a jugar ahorita su hora de ellos en jugar 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 ese su eso su beso de ellos su tiempo de ellos ahorita es de jugar 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 y jugar hasta qué hasta que ellos quieran y se van afuerita jugar andan allá jugando y como en una hora dos horas ya los voy a meter yo creo en una hora los voy a meter ya para para empezar a arreglarlos ahí está ahorita que ya está se cambió les digo que ya se cambia llega de la escuela se quita todo y se pone sus vestidos porque le gusta estar más en vestido que es que ya la puse así la puse mucho en vestido y y a las niñas casi siempre es así a valerio siempre también lo tenían vestido entonces amigas ya voy a empezar a recoger porque ya hoy trapeé también ayer y no bloquee nada de esa parte blog de verdad que no entonces nada más voy a recoger no nada más recogiendo aquí y a borrar y luego nos vamos al baby shower que a ver espero que si se dejen bloquear a ver a ver qué a ver qué pasa o también para quédense para ver qué es lo que cocina mi suegra porque no sé qué va a cocinar y 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 amigas ya vamos super tarde allá al baby shower porque jose sale más tarde y yo no me agarré pañales que ya saben que se van a necesitar y agarre unos chetos y jose se parqueó hasta allá hasta por allá se parqueó yo digo que es ese es lejos pero bueno no tan lejos la bolsa de cordy b se llama rap snacks vamos a ver qué tal era para su era la foto es la foto de su portada el trabajar ahorita rapidísimo llegué y me cambié porque vamos a ir un mandadito que tenemos que hacer más llegué rápido le dije lupe ya que subo los niños ya se acababan en caliente vamos a ir con un baby shower allá donde esté con mis espayos de visión una una fiesta baby creo que se llama baby short también y bueno pues vamos a ir a ella ya los vemos amigas ya saben que llegamos porque jose le echó ganas a la ala al tráfico okey google baby shower en español como aprende jose aquí existe información espanyol está hecha escuridio en seguridad en español el pepe el pepe ed Geme cáliz el pepe si es ese ese el not ganas de teléfono el pepe la fiesta de regalos para el bebé ooooh Ahí está, apriete el regalo para el bebé Así aprendemos ¿Sabes qué? La verdad, la verdad, la verdad Uno ya ahora ya Puede ser más inteligente De cualquier otra persona, uno mismo Tan fácil lo que todos saben Uno lo puede saber Uno también lo puede saber rapidito Nomás no sabe algo Dígale, ok, es Siri Ok, Google Y Beguitito le dice La verdad, somos los hombres Estamos viviendo la época más Inteligentemente Que lo estamos haciendo medio huevoncillo Bueno, para personas así que es nomás así Pero como yo Busco las cosas y ya me las quedo aquí Me las voy quedando ya para sabiendo Y ya sí, pero Sí, este, me lo dijo un americano Hace unos Tres meses me dijo, ¿sabes? Dice, yo soy el hombre más Inteligente de aquí Dice, soy más inteligente Me quedé como digo Este, este me está cotorreando Que yo me he hecho una risita Y ya este dice Sí, dice Pero nomás con este Dice, sin este Y me sacó su iPhone Dice, sin este no soy nada Dice, ir a Cualquier cosa nomás quiero Ok, ok, Siri Eso, ok Mire, así Y la verdad que Muchos de nosotros Que estamos Medio todavía así Con mucha tecnología Para nosotros Pero hay que empezar a usar Yo les recomiendo Que empiece a usar cualquier cosita Que quieras saber En español o inglés Luego se las dice Y ya hasta te las puede pronunciar Ajá, hasta se las pronuncia Y como yo ahorita Cada vez que no me hace algo Ok Y ya ahí se me va quedando Ya en la mente Ya este Siempre, siempre Para el trabajo Algo se me dificulta Y luego investigo Ok Como hay otra manera De hacer esto Luego, luego Y Si, eso es algo Algo hermoso Bonito Que nosotros Estamos viviendo eso Porque Eso es Para nosotros Los milenios Así pues Que estamos Este Con tanta tecnología Porque Bueno Más Más los niños Van a ser Pues con mucha tecnología Porque yo me acuerdo De mi infancia De mi infancia Pues no teníamos teléfono Así como ahora Tienen los chamacos Aquí uno O Tablet Que uno les compra No, bien Ya en mi infancia Nomás jugaba Canicas Jugamos canicas Jugamos Fútbol Mexicano Así fue Fútbol Soccer De nosotros Y este No, jugamos Cualquier cosa Un montón de cosas Ahí Al lodo Era media hora En la noche Y a Pokémon Me acuerdo Jugamos A Pikachu Y eso Y ya de ahí No Sí Les recomiendo Que Regresando a este menú Cualquier cosa Que tenga una Preguntura Ahí hágasela Y se las dice Bien, bien Ahí lo miramos En el próximo clip Ya llegamos Al mole Miren Este mole Es riquísimo Con una pasta Y un arrocito Que las niñas Están ahí Comiendo Say hi girls Hi 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 JJ Hola JJ Hola 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 ¿Mex据 Voy a tomar Un saco ¿Qué másいます? ¿Mantos tocos? Un saco Mi amor Verso Es pharmaceutical O si Solo ¡Oh, chute! ¡Oh, chute! ¡Oh, chute! ¡Por lo menos no sabéis en you! ¡Oh, chute! ¡Oh, chute! ¡Ya le lleva! ¡Oh, chute! ¡Oh, chute! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te emociones! ¡Oh! ¡Oh, chute! ¡Oh, chute! ¿Quieres llevar? ¡Zurda, imagínense! ¡Imagínense! ¡Oh! Ibas bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, chute! ¡Andale! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Yah! ¡Siento que se está por la... ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahí, covid! ¡Ay! 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 Ya se cayeron los dos, los que tenia. ¡No te creas! ¡Ay, da, y está! ¡Ahí, ay, mamá! ¡Ahí, ay, mamá! ¡Aww! ¡Ya, compassionate! ¡Ahí, mamá! Yoooo! ¡Mmm, mía! ¡Ahes, Semex! flores bien bonitas bien bonitas no, 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 no no sabía si ganarte newborn o de uno y aquí está la festejada Sara y calma Magali miremos la quesada gane gane ay, dale los juegos yo tampoco miren qué rico pastel mira, mira, mira qué bella, qué bella belleza de mujeres mira, mira ya nos vamos amigos a la casa estuvo muy rico todo el mule que hizo mi suegra estaba riquísimo el pastel estaba bien bueno y bien bonito y sí, ya pues ustedes saben que es entre semana y pues tenemos que ha venido rapidito a la casa a bañar bueno, yo las bañé a las niñas pero como que se echaron estaban jugando en la tierra a lo mejor las voy a tener que bañar yo pienso que sí, es mejor más saludable es mejor bañarlas ahorita las va a meter a bañar a José ¿eh? ¿ahora te va a bañar a José? ¿cómo te va a bañar a José? y las voy a meter a bañar a... a... José las va a meter a bañar está que no quiere entonces tengo que pasar antes de todo eso no, bueno, todo estuvo muy bueno todo muy bueno bonito y ya, Lupe, hay que estar divirtiendo jugando unos juegos y todo y ahorita ya estamos preparando ya para mañana pues ya se van a bañar ellos ahorita en el camino tengo que pasar Chargaz porque mañana voy a ir a Paso Roble o sea, estábamos hablando como una una hora una hora y media para allá y tengo que levantar tempranito para irme estar allá a las siete y media ¿qué van a estar allá? vamos a colgar a colgar a colgar a colgar puertas vamos a poner piso vamos a hacer béisbol y más cosas cambiar bisagras chapas entonces vamos a hacer todo eso vamos a ir cinco toma uno este es el patrón a todos ya ahí vamos a hacer muchas cosas y es un día vamos a llegarle con todo y venirlo yo creo hasta tarde mañana en que mañana es jueves está perfectamente está perfectamente bien porque ya si para el viernes estar aquí ya la gran chica así les digo y fíjense que hay unas personas que nos están preguntando unas cosas en el próximo video les voy a decir no de las preguntas esas síganle inscribiendo por favor porque necesitamos llegar a cien preguntas y pues apenas llevamos poquita si siguen haciendo sus preguntas cuál va a ser que les responda y ya este va a ser ese video pero mañana el pasado vamos a hacer otro ya lo estoy pensando qué es lo que vamos a hacer a petición de una persona dos personas que lo preguntaron en Instagram ahí lo miramos ahorita poniendo gas llegamos de allá y estamos aquí en la casa y voy a hacer una canelita no sé mira parece pura agua una canelita yo le voy a agregar poquito cafecito nomás para que me den el sabor ese y fuimos ahorita a la tienda a comprar prune juice queríamos jugo de ciruela porque mi JJ está un poco estrenido y necesito que comprar eso pero no ahí no había nomás compramos el de manzana y creo que alguien me había dicho que el plátano también funcionaba y qué más compramos el de cranberry pero dice que el mejor es de un plátano y José agarró también este pero es que no sé pero sé que el de ciruela jugo de ciruela funciona mejor que el que estos ese sí funciona pero se lo quiero dar como cuando ya llegué aquí a la casa para que lo esté mirando yoda ahorita ya está acomodando las cosas que usé ahorita los trazo bien poquito pues no 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 socia nada y está limpio y está limpio todo miren mi Hazel llegó bien cansada del party esto es el after party esto es mi after party miren André miren a André chiquita como batallo con ella en la mañana ella batallo demasiado en la mañana pero batallo chiquita ya está dormido chiquita has sleep already ya oh wow ya cayó miren cayó también miren 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 está jenny ahí está no quiere salir nada más pueden oír los nada más pueden oír los deditos van como a mil por hora aquí está Emily que también está estudia estudia mirenla estudia acostado estudia estudia acostado bueno pues amigas ya llegó el fin de este video porque está bien largo ya lo mire todavía tengo que preguntar a mi familia si quieren salir en el video así que les voy a mandar un mensajito rapidito yo pensaba que era hexaclón y dije que está llorando y les voy a preguntar rapidito si quieren salir si no pues amigas no les voy a poder enseñar a la mayoría de las personas nada más me van a mirar a mí jugando creo que un juego porque en otro juego no me pude grabar así que las dejo espero que hayan tenido un bonito miércoles estoy así pensando que es que es miércoles y pues ya nomás nos vamos a tomar nuestro nuestro tecito y a quitarme el maquillaje y a dormir porque ya me bañé también me voy a quitar la liga para ya soltarme el pelo y que se me seque acá por dentro también así que las dejo y hasta luego bye